Las restricciones para contener al coronavirus y su nueva variante, Omicron, vuelven a Reino Unido. Así lo anunció el primer ministro Boris Johnson, quien dijo que a partir de la próxima semana será obligatorio el uso de mascarillas en los comercios y el transporte público. Johnson indicó que las medidas forman parte de una serie de restricciones que buscan combatir y contener a la nueva variante del virus, Omicron. Asimismo, todas las personas que entren a Reino Unido deberán someterse a una prueba de PCR y los contactos de los nuevos casos de la variante tendrán que autoaislarse, incluso si están completamente vacunados. No obstante, el primer ministro afirmó que esta Navidad será considerablemente mejor que la de 2020. Las medidas son temporales y preventivas, añadió. Johnson anunció las restricciones en una conferencia de prensa luego de confirmarse la detección de dos casos de Omicron en el país. Las autoridades dijeron que ambos estaban vinculados y relacionados con viajes al sur de África. La nueva variante se notificó por primera vez en Sudáfrica el miércoles y los primeros datos sugieren que tiene un mayor riesgo de reinfección, incluso en personas vacunadas. Nuestros científicos están aprendiendo más hora tras hora y parece que Omicron se propaga muy rápidamente y puede contagiarse entre personas que están con una esquema de vacunación completo, explicó Johnson. El primer ministro reconoció que las medidas fronterizas solo pueden minimizar y retrasar la llegada de una nueva variante en lugar de detenerla por completo, así que instó a los ciudadanos a ayudar en la contención de la propagación al interior del país. En tres semanas, cuando la efectividad de las medidas sea revisada, el gobierno espera tener mejor información sobre la eficacia continua de las vacunas. El año pasado se endurecieron las restricciones de COVID en todo Reino Unido días antes de las fiestas de Navidad, en medio de un aumento de casos. Los países de todo el mundo están introduciendo prohibiciones de viaje y restricciones a quienes vienen de naciones del sur de África en un esfuerzo por contener la propagación de la variante. El principal asesor médico del gobierno, el profesor Chris Beatty, afirmó que existe una posibilidad razonable de que las vacunas sean menos eficaces contra la nueva variante, pero subrayó que las personas que se vacunen o reciban la dosis de refuerzo tendrán menos probabilidades de enfermar gravemente.